Vamos a visitar el Mercado de Budapest, el Mercado Central, en el gigante. Y como hace tanto sol, así aprovechamos, es de la una de la tarde, entonces aprovechamos para refugiarnos un ratito del sol. Y como siempre, Nancy, buscando qué comprar. De comer. No, no, no de comer, es para especial, es que las papicas de aquí son deliciosas. Bueno, y aquí nos encontramos una tienda de chocolates, todo de Hungría. Hay de la harina, de cereza. Y qué es ese montón de cosas, como chiles. Páprica. Páprica. Pero no es la casa más bonita, miren, es el tomador. Si éramos en Navidad sería súper chiva porque vean, todo es rojo, 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 rojo. Pero es que aquí lo interesante es que son ahumados, entonces el sabor del chile es súper espectacular. Casi que la mayor parte de comidas tradicionales contienen páprica, entonces esos son los sabores, aunque los tratemos de imitar en otro lugar, no van a saber iguales. Entonces vamos a ir a visitar este, que es tradicional. Estoy comentando con Nancy que el mercado es súper bonito porque es como muy ordenado. Muy ordenados, espaciosos los pasillos. Tienen muñecos en todos los locales. Y Nancy tiene que llevarle un recuerdito a una muy buena amiga que tenemos. Ya pues. Eso es un imán, pero es de forma de chile, pero... Ella ama los imanes, entonces. Uy, hay chocolatitos por todos lados. Y estas, ¿qué serán estas? Supongo que uno puede probar aquí. Es como una semilla. No me juzguen, tengo otra amiga que le gusta mucho el alcohol, no es alcohólica. Y le compré una alcohol de cereza negra. Sí, costó menos de dos dólares. Esa botellita. Pero está su bolito, vean. Esa es la páprica fresca. Y ven esas ubotas como se ven. Uy, vean los postecitos. Las galletitas felices. Chocolatitos. Uy, vean los chicharroncitos. ¿Qué es el nombre? De cosquillo. Manceta. Manceta. No, aquí no se pueden ir con hambre. ¿Qué se animan a comer algo de esto? Se ve delicioso, pero delicioso todo. ¿Y hay más? Sí. No, aquí no se pueden ir con hambre. Gracias.